Coleccionista de minifiguras Shadow 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 Brick Shadow Brick Hola Legopandilla, bienvenidos a mi canal En esta ocasión les traigo los sobres sorpresa de esta semana, que me han llegado de United Kingdom, así que bueno siempre que me llegan de este lugar estoy súper emocionado vamos a abrir el primero para ver que es, aquí lo pueden observar aquí vean la dirección que es de Reino Unido como no les miento vamos a abrirlo amigos estoy muy emocionado que es, que es wow, es uno de los e-books que me faltaba bien, a ver si se alcanza a ver si no, luego vamos a sacar al jefe chirpa para que ustedes lo observen aquí lo tienen, esta minifigura, está increíble, ya tiene algún tiempo es del 2009, de hecho me recuerda a un compañero que le decíamos jefe chirpa porque era igualito así que bueno, vamos a abrir el siguiente sobre este es un sobre que me ha llegado de Alemania la mayoría llega con esta información de pedido wow amigos, es el hombre alcohó aunque no sea de Star Wars esta minifigura es de los superhéroes de Marvel no, de DC, perdón y está muy bien a mi me encanta sobre todo el detalle que tiene en el casco y en sus alas doradas vean pueden observar está increíble tiene mucho detalle en el pecho sobre todo y en la cara así que bueno esas son las minifiguras de la semana y espero tener un review de set el fin de semana así que acompáñenme y sigan mi canal hasta la próxima y sigan mi canal